Y de igual forma, los esperamos. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Doctor William, ¿me confirma si ya está, por favor, para poder empezar? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un gusto tenernos aquí en Proyecto Cero. Doctor, antes de iniciar brevemente, vamos a emitir una pequeña semblanza que el equipo ha preparado. Espero sea de su agrado. Bien. El equipo de Proyecto Cero 24 Que en esta oportunidad tiene el agrado de presentar al doctor William Alexander Lugo Villafana, quien nos estará acompañando en nuestra 34ª conferencia magistral con el tema Imputación Objetiva en el Derecho Penal, relacionado a delitos comunes y responsabilidad penal de personas jurídicas. El doctor William Alexander Lugo Villafana se desempeñó como juez superior en la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Es abogado y magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También se desempeña como docente de posgrado en las universidades de San Martín de Porres y San Ignacio de Loyola. Y es docente de Derecho Penal en la Universidad Privada San Juan Bautista. No nos queda más que reiterarle nuestro más grande agradecimiento por parte de todo el equipo de Proyecto Cero 24 al doctor Lugo Villafana por acompañarnos con su tema Imputación Objetiva en el Derecho Penal. Le cedemos el pase de la palabra y reiteramos nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Bueno doctor, espero haya sido disparada esta pequeña semblanza a su gran trayectoria profesional. Y bueno, si en otro particular ya está como confiterón y puede compartir alguna presentación en caso las tenga. Y bueno, ya puede iniciar. Bien, buenas tardes con todos. Antes de comenzar el evento, la charla, agradecer a la invitación y la generosa invitación del doctor Luis Ishii y de Proyecto Cero 24 con la finalidad que podamos compartir el día de hoy algunos puntos relacionados a la invitación objetiva. Vamos a proyectar unas diapositivas que se ha elaborado con respecto a este tema. En principio, vamos a tocar el tema de imputación objetiva. Es un tema sumamente amplio, un tema complicado, sobre todo si vamos a ver los temas de responsabilidad de empresa real. Pero hoy día vamos a tocar y vamos a hacerlo lo más sencillo posible con la finalidad que puedan entender desde un punto de vista de un delito común y un delito no convencional qué debemos entender por la imputación objetiva. Vamos a dar unas pautas en qué consiste imputación objetiva, concepto dogmático y jurisprudencial sobre todo, teniendo en cuenta lo que ha resuelto la Corte Suprema y qué entiende la Corte Suprema por imputación objetiva en algunas casaciones que vamos a proyectar. Seguidamente, vamos a tocar los temas relacionados a los elementos que anulan la imputación objetiva. Esto es, las instituciones que permiten que no se presente lo que es una teoría de imputación objetiva y obviamente no exista tipicidad. Tenemos el riesgo permitido, disminución de riesgo, riesgo insignificante, principio de confianza, prohibición de regreso e imputación a la víctima, ¿no? Que son algunos puntos, obviamente hay más, pero por motivos de tiempo se ha considerado tocar estos temas, estos seis temas que van a anular lo que es una imputación objetiva. Bien, si nosotros analizamos qué es la imputación objetiva, fácilmente podemos establecer que la imputación objetiva en principio está relacionada a conductas que van a ocasionar una lesión efectiva o van a poner en peligro algún bien protegido penalmente. Esa acción que realiza una persona, en este caso también podríamos decir no solamente persona humana, sino una persona jurídica, no una empresa como tal, porque al menos el que habla sostiene la idea de que la teoría de que las personas jurídicas no cometen delito, si bien es cierto en nuestro medio no está regulado, pero ya la dogmática ha establecido algunos desarrollos para que podamos entender que sí se presenta lo que se denomina la responsabilidad penal de la empresa. Entonces, cuando hablamos de imputación objetiva, tenemos que tener en cuenta que la conducta desplegada por la persona tiene que en principio causar algún tipo de lesión o poner en peligro mínimamente algún bien protegido penalmente. Lógica, lógico, esta conducta al poner en peligro un bien protegido penalmente debe causar esta lesión o esta puesta en peligro. Una vez que se determina esa conexión que existe entre la acción desarrollada por la persona y el resultado, ya sea poniendo en peligro o ya sea como daño efectivo, es lo que existe esta conexión, acción y resultado lo que podemos denominar que existe una imputación objetiva. Esto es, de tipificar esta conducta de un tipo penal determinado. La Corte Suprema en la casación 526-2022, donde resuelve un caso de improcedencia de acción, en el fundamento 2 establece exactamente, si no es con otras palabras, pero exactamente lo que se ha indicado. Porque si uno lee el fundamento que se está proyectando, considera que la imputación objetiva requiere que el sujeto realice una conducta que crea un riesgo penalmente prohibido. Nosotros tenemos en cuenta que cuando existe una situación de conductas no peligrosas, en este ámbito tenemos conductas que no son peligrosas. Conducción de un vehículo, construcción de edificios, portar arma de fuego con licencia, son conductas no peligrosas que el derecho penal no te va a sancionar. Sin embargo, por encima de este nivel, nosotros podemos encontrar, ¿qué cosa? Podemos encontrar las conductas que sí son reprochables penalmente. Esto es, basta que la persona que se encuentra en este nivel comienza a pasar la línea, el límite de lo permitido a lo no permitido, ya podemos establecer que ha creado un riesgo penalmente prohibido. ¿Cómo así? El hecho de que una persona maneje un vehículo es un riesgo bastante elevado, pero es necesario realizar la conducción de un vehículo porque nos permite transporte de un lugar determinado a otro. El hecho de las construcciones de edificio, donde también es peligroso que las personas estén construyendo a una cierta altura determinada, es riesgoso. Pero sin embargo, el Estado permite que se realice ese tipo de construcción, permite que se conduzca vehículos, a pesar que son peligrosas, pero siempre en cuando estableciendo algunas reglas, algunos requisitos para que puedan realizar ese tipo de actividades. En el caso de la conducción de un vehículo, la regla es que debes tener licencia. Y la regla es que no debes conducir el vehículo en estado de ebriedad. ¿Qué pasa si una persona se va a un evento, se va a un restaurante, y de parte con unos amigos, e ingiere un par de copas de vino de piso? El hecho que ya la persona va a conducir su vehículo llegó siendo permitida su conducta, estando en este nivel. Pero el hecho que comienza a aliviar licor, comienza a subir el límite de lo permitido a lo no permitido. El hecho que esta persona tenga alcohol en la sangre, ya no está permitido. Entonces, al traspasar esta línea, podemos establecer que se presenta lo que la Corte Suprema llama el riesgo penalmente prohibido. ¿Cuál es el riesgo penalmente prohibido? Es que conduzcas un vehículo en estado de ebriedad. ¿Cuál es el riesgo que se presenta cuando el trabajador está en las obras que no se le facilite las medidas de seguridad que establece el reglamento? ¿Cuál es el riesgo que una persona porte un arma de fuego? Que no tenga licencia. Se entiende que si tiene licencia va a hacer buen uso del arma de fuego. Aunque eso va a depender de cada caso. Pero se entiende que si tiene licencia va a estar en este nivel de lo permitido. Entonces, basta que la conducta ocasione este riesgo penalmente prohibido, entonces podemos establecer que esa conducta al transgredir esta situación que no es sancionado penalmente está aumentando este riesgo que socialmente está permitido. Al aumentar este riesgo, el Estado califica que ese riesgo ya no es permitido. Está prohibido penalmente. Además, en esta casación 526, lo que ha establecido la Corte Suprema es que no se debe presentar con esta conducta que ha aumentado el riesgo ninguno de los elementos como prohibición de regreso, como imputación a la víctima, como principio de confianza, que lo vamos a dar respuesta. Y además, que esa acción que ha aumentado el riesgo sea imputable al sujeto activo. Que sea imputable el resultado que se ha ocasionado. Entonces, de esa forma, nosotros debemos entender lo que es una imputación objetiva. En términos sencillos, podemos decir que es la creación de riesgo que se debe valorar, se debe hacer un análisis antes de la comisión de un acto delictivo. Ojo, cuando hablamos de imputación objetiva, no podemos nosotros confundir con imputación subjetiva, que es totalmente distinto. Cuando hablamos de imputación objetiva, lo que tenemos que hacer un análisis es, no desde un punto de vista psicológico, sino desde un punto de vista objetivo, lo que dice el tipo penal. El tipo penal, existen tipos penales que establecen el verbo matar, lesionar, robar, violar, entregar dáribas. Y otros verbos que podemos encontrar dentro de la configuración normativa de algún tipo penal. En la imputación objetiva, lo que vamos a analizar es estos elementos objetivos. Es el verbo rector que está implícito en las descripciones de los tipos penales. El aspecto subjetivo, el aspecto del análisis del tipo subjetivo ya se ve en otro momento. Yo digo después que hacemos un análisis del tipo objetivo. Antes de hacer un análisis del tipo objetivo, no podemos hacer un análisis del tipo subjetivo. No se puede hacer. Porque primero tenemos que establecer que en efecto se presente lo que es este riesgo permitido. Perdón, este riesgo no permitido. ¿Bien? Entonces, la imputación objetiva se presenta cuando la conducta de la gente realiza acciones, realiza comportamientos que no están permitidas. Quizás inició con cuestiones o con acciones permitidas, pero después estas acciones por el mismo comportamiento de la persona se convierten en actos no permitidos. Insisto, no tenemos actualmente la idea que solamente las personas humanas van a cometer este tipo de conducta, de acción, de creación de riesgo, sino también aquellas personas jurídicas que más adelante lo vamos a ver de qué forma podemos entender nosotros que realizan este tipo de creación de riesgo prohibido. Eso es lo que nosotros podemos establecer como imputación objetiva. Eso es lo que nosotros debemos analizar cuando se presenta una hipótesis de parte de la fiscalía cuando atribuye un tipo de delito a una persona determinada. Luego de hacer el principio de subsunción, los jueces tenemos la posibilidad de hacer este tipo de análisis para determinar si en efecto se presenta o no este elemento objetivo del tipo penal. Y como he indicado después de recién podemos hacer el análisis del elemento subjetivo. Para finalmente determinar si se presenta este elemento de tipicidad en el hecho que se le atribuye a una determinada persona. Pero no siempre sucede eso. No siempre podemos nosotros encontrar un hecho que está íntimamente vinculado a lo que es una imputación objetiva. No siempre vamos a encontrar supuestos donde la la conducta desarrollada por el sujeto activo ocasiona necesariamente la creación de riesgos prohibidos. Y no siempre va a ocasionar que la imputación objetiva exista o se presente y por tanto podemos seguidamente analizar del tipo subjetivo. Y les digo esto porque existen elementos que van a anular o que van a establecer la no existencia del elemento objetivo. Esto es, si se presenta estos elementos que vamos a ver seguidamente, no podemos decir que se presenta lo que es la imputación objetiva. Y si no hay imputación objetiva, obviamente no hay imputación subjetiva y no hay tipicidad. Entonces podríamos decir que esa conducta al no existir la imputación objetiva no encaja en el elemento de la tipicidad. ¿Cuáles son esas instituciones o esos elementos que encontramos como elementos que anulan la tipicidad? Perdón, la imputación objetiva. Tenemos el riesgo permitido. Habíamos señalado que el Estado establece conductas que van a ser permitidas. El Estado establece algunos riesgos que no van a ser sancionados penalmente. Ese riesgo que ocasiona el sujeto activo no debe ser cualquier riesgo, sino debe ser un riesgo que llegue al nivel que transgreda, que dañe algún bien jurídico protegido penalmente. si ese riesgo no llega a ese nivel entonces nosotros nos encontramos en lo que se denomina un riesgo permitido. Como se dice acá, no todo riesgo es idóneo para la imputación de la conducta. No podemos nosotros establecer que todos los riesgos que quizás puedan dañar algún alguna parte de nuestro cuerpo, alguna institución que regule el derecho penal, puede ser considerado como una imputación objetiva. Debe tener un nivel tal que típicamente establezca la comisión de un delito hasta el punto de establecer un daño y una puesta en peligro al bien protegido penalmente. En la casación 912 de 2016 la Corte Suprema estableció que en efecto hizo una descripción en qué consiste riesgo permitido y estableció que cuando se presenta el riesgo permitido no podemos nosotros establecer que se presenta la imputación objetiva. En esta casación 912 de 2016 sucedió lo siguiente. Una persona estaba manejando un vehículo y llevaba a dos menores de edad. Estaba yendo a una velocidad no permitida. Hizo un movimiento brusco que finalmente resultó que el vehículo cayera a un abismo más o menos de cinco metros donde sufrieran lesiones los dos menores de edad y obviamente el conductor. Lastimosamente uno de los menores falleció cuando era transportado al hospital y el otro menor falleció después de unos días producto de todas las lesiones que había sufrido como consecuencia de este accidente de tránsito. Entonces se presentó dos casos en este en esta casación. Los jueces de primera y segunda instancia condenaron a la persona por lesiones culposas seguidas de muerte. A pesar que la fiscalía había acusado por homicidio culposo. Con relación al menor que falleció después de varios días. Los jueces de primera y segunda instancia indicaron lo siguiente. Como el menor no falleció inmediatamente del accidente de tránsito sino después de varios días entonces no podemos establecer que existe delito de homicidio culposo sino es un delito de lesiones culposas seguidas de muerte. Entonces la Corte Suprema en esta casación novecientos doce dos mil dieciséis estableció que en principio analizó la conducta del sujeto. Estableció que si bien es cierto manejar un vehículo es peligroso pero el hecho de que ya se haya determinado que existe que ha manejado un vehículo a una velocidad no permitida aumentó el riesgo. El hecho de que haya manejado porque se se tomó el dosaje etílico de esta persona y resultó con uno punto veinticinco el hecho que haya manejado el vehículo en estado de ebriedad aumentó el riesgo. Esas dos situaciones no respetar los límites de velocidad manejar en estado de ebriedad no pueden ser consideradas como riesgos que van a ser aceptados por la sociedad básicamente por el derecho penal. Y por otro lado la Corte Suprema estableció al existir una una acción que ha aumentado el riesgo lo que va a ocasionar o lo que ha ocasionado es el accidente y consecuentemente la muerte casi inmediata de un menor y después de varios días de otro y también la Corte Suprema indicó que es equivocado el análisis que realiza o han realizado los jueces de primera y segunda instancia en sostener que el hecho que uno de los menores haya fallecido después de varios días no significa que no se haya cometido el homicidio culposo. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar si como consecuencia del accidente si como consecuencia de ese aumento de riesgo que ha ocasionado el sujeto activo finalmente ha fallecido el menor en efecto se estableció que el menor había fallecido como consecuencia de las lesiones que había sufrido por el accidente grasa ello determina y finalmente dice la Corte Suprema en estos casos no podemos admitir que se presenta el delito de lesiones seguidas de muerte sino básicamente se tiene que establecer que es un homicidio culposo por más que el menor haya fallecido después de varios días y se ha determinado que la muerte es producto de las lesiones sufridas por el accidente de tránsito entonces podemos podemos sostener que hay homicidio culposo salvo que se determine que el menor haya fallecido por algunas circunstancias que no tienen nada que ver con producto del accidente de tránsito que ha sufrido entonces que hizo la corte suprema reformuló y al ser una un análisis básicamente de tipicidad actuó en sede de instancia y condenó a la persona por homicidio culposo lo determinante si uno lee los fundamentos noveno y décimo es que determina que la única posibilidad que no se pueda sancionar penalmente es cuando se presentan se presentan estas se presentan estas situaciones a ver no sé si me escuchan o se ha dejado de compartir un ya ya estamos ahí entonces lo importante la corte suprema aparte de establecer cuando se configura la comisión del delito de homicidio a ver señores del el lo que proyecto no se visualiza no sé si pueden visualizar ustedes no no doctor no no se llega a visualizar se 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 borra no sé por qué se pone negro ahora si se ve ya decíamos que lo importante que establece la corte suprema en estos casos es delimitar cuando se debe entender un delito de lesión seguida de muerte con un delito de homicidio culposo lo importante también es que la corte suprema en el fundamento noveno y décimo establece los supuestos cuando no existe imputación objetiva aunque ya hemos indicado los elementos que hay que tener en cuenta señor no se visualiza o no sé algo pasa doctor se está visualizando con normalidad y este ahora se se puso rosado si no sé no sé qué pasa a ver vamos a poner ahora ahora sí se ve en lo normal con ya esperemos que no suceda bien entonces uno señala y dices esto bueno hay problemas no sé si es mi máquina o es la plataforma de nuevo ya se puso rojo doctor creo que no sé si le haría bien volver a ingresar o a ver voy a abandonar la sesión ya 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 ahora sí se logra visualizar y se le ve y se escucha bien bien entonces no no sé qué pasa que nuevamente este caso sabe que se lo puedo mandar sí sí doctor no hay ningún problema y ustedes lo proyectan ya a ver un momento sí no 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 Gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, les decía, en la casación que hemos proyectado, que es fundamental, tener en cuenta lo que establece la Corte Suprema. Doctor, justo me acaba de llegar su correo. Ahora voy a proyectar la diapositiva. A ver, por favor. Tenemos que tener en cuenta, en esta casación 19-12-2016, los fundamentos 9 y 10. Y uno se pregunta, está bien, la Corte Suprema estableció esa situación, y cómo funciona eso cuando nosotros hablamos de los delitos o de responsabilidad penal de las empresas. Doctor, me avisa el número de... Sí, el... Creo que es el sistema. A mí también se me ha puesto rojo. Sí, de nuevo. Sí. Creo que hay un complot a la competencia. Igual, sucede, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces, yo les envío la diapositiva, para que ustedes puedan compartir con los amigos que están conectados. Y yo sigo hablando, o cómo hacemos, no sé. Sí, doctor, no hay ningún problema si nos corre traslado. Bueno, yo tengo las diapositivas, yo se las permito y no hay ningún problema respecto a ello. Bueno, voy a tratar de compartir por la última vez, ¿ya? Ya. Entonces, si se pone rojo, vamos a seguir hablando, cosa que con las diapositivas que se le ha alcanzado al organizador, pueden ustedes seguir la secuencia. Entonces, bueno, ya, seguimos así nomás y todos. ¿Qué podemos nosotros decir con respecto cuando hablamos de los delitos convencionales? ¿No? Los delitos convencionales son aquellos delitos donde van a ser involucrados personas jurídicas. Las personas jurídicas o las empresas, lo que se llama la responsabilidad de empresa real o la responsabilidad penal propiamente de las empresas, lo que algunos dicen, ¿cómo vamos a incluir a estas empresas si es que no van a realizar o no realizan algún tipo de comportamiento, no realizan algún tipo de traslado, de conducta como normalmente nosotros realizamos, ¿no? En efecto, si uno hace un análisis sencillo, un análisis normal, de que no podemos nosotros relacionar la conducta, la acción que crea riesgo prohibido, nunca lo vamos a entender si lo vemos de esa forma cuando hablamos de una responsabilidad penal empresarial. Lo que debemos entender es básicamente esta teoría que está surgiendo, que es la autorregulación empresarial o la autorregulación regulada, que establece la incorporación del cumplimiento normativo, ¿no? Esto es el complice respecto a la organización que debe tener toda empresa en la, en el manejo, en el diseño, en la regulación de sus actividades al cual se dedica esta empresa determinada. En otras palabras, lo que va a establecer que exista o no un riesgo no permitido es que la empresa está, si bien es cierto o no en la obligación, pero si desea excluir de algún tipo de responsabilidad penal, debe regular este cumplimiento normativo denominado complice. Y el complice establece algunos mecanismos que van a no impedir, ¿no? Porque algunos dicen si hay un adecuado cumplimiento normativo en una empresa, es posible que la empresa no pueda cometer relato. La empresa puede cometer delito, o mejor dicho, los que integran la empresa pueden cometer delito a pesar que existe un complice debidamente regular. ¿Por qué? Porque el complice no te asegura que en la empresa no se cometa delitos. Lo que te garantiza es, en principio, que la empresa no se vincule y segundo, la disminución de la comisión de ilistos penales. Es igual. El Estado publica normas donde regula la conducta y el comportamiento de nosotros dentro de la sociedad. Últimamente está regulando algunas disposiciones relacionadas al delito de robo de grabado. Si comete la persona con vehículos, la pena mínima es 30. Si comete el delito de robo sin vehículo, la pena mínima es 20. ¿No? Cosas que el legislador establece esas situaciones. Y la pregunta es, si cometes un robo con vehículo, moto, auto, o cualquier otro vehículo, la pena mínima es 30. Entonces, alguien se pregunta y dice, entonces, como la pena se ha elevado a mínimo mínimo 30, ya no se va a cometer ese listo penal. Eso es falso. Porque las personas, porque las personas no van a estar supeditados a la comisión del delito si el delito ha sido sancionado con elevada pena o no. Lo que va a determinar quizás es la disminución de este tipo de sanciones. Perdón, este tipo de delitos. Lo que va a determinar es lo que va a determinar a ver, por favor, el organizador puede sacar su pizarra. Lo que va a determinar gracias, lo que va a determinar es la disminución de sanciones penales. Y eso es lo que busca el complice. El complice nunca va a establecer que ya no exista delitos empresariales. bien. El otro elemento que realiza la anulación o que ocasiona la anulación de la imputación objetiva es que exista una disminución de riesgo. Esto es, el sujeto activo realiza conductas, realiza acciones que si bien es cierto en una situación normal van a ocasionar alguna lesión o van a poner en peligro algún bien protegido penalmente, pues sin embargo en determinadas situaciones lo que va a hacer es que esas esos resultados producto de la acción sean menores a los que hubiera sucedido si es que no se realizaba este tipo de comportamientos. Una persona que encuentra a otra en estado de inconsciencia o cuando en el lugar donde estaba comienza a tener quizás un parrocardiaco se desmaya trata de auxiliar dándole los primeros auxilios y producto de eso quizás tanto presiona el pecho que ocasiona algún tipo de lesión en el pecho pero a raíz de esas de esa acción que realizó esta persona le ha salvado la vida entonces ha disminuido el riesgo de un una situación que pudo haber ocasionado la muerte de la persona le salvó la vida pero en efecto le causó lesiones quizás le ha podido causar algún tipo de lesión en el pecho en una situación normal podríamos nosotros establecer que es un delito de lesión pero al haber disminuido un riesgo mucho mayor muerte entonces el derecho penal le dice sabes que no podemos adquirirte objetivamente un delito de lesión porque lo que has ocasionado es evitar un resultado mucho mayor de lo que has ocasionado a eso se llama el la disminución de riesgo realizas un acto de menor gravedad con la finalidad que puedas salvar la integridad o salvar la vida de esta persona a quien ha ocasionado algún tipo de lesión después se presenta lo que es el riesgo insignificante no hay riesgos que en efecto no pueden ser sancionados objetivamente si bien es cierto podemos quizás en una situación de un análisis no tan profundo establecer que se presenta algún tipo de daño o lesión a la persona que está sufriendo entre comillas esta conducta pero cuando uno analiza ya con mayor precisión si en efecto se ocasionó un riesgo prohibido o no se va a determinar que son riesgos insignificantes la falta de significación social de la conducta y la no sanción de esta conducta se establece desde el bien protegido penalmente habría que ver si ese esa conducta ha en efecto ocasionado algún tipo de lesión penalmente relevante si se determina que no hay una lesión o puesta en peligro penalmente relevante entonces podemos decir que es un riesgo insignificante como ha sucedido casos donde la persona que le dice al conductor del vehículo que va a bajar en la siguiente parradero pero esta persona decide no hacer caso y pasar de uno dos o tres parraderos más la la persona lo denuncia por secuestro porque le ha privado de su libertad un tiempo determinado en una situación normal podemos decir bueno pues hay en efecto privación de la libertad ha privado un tiempo determinado a una persona cuando ha debido de dejar en un lugar determinado sin embargo ya cuando nosotros analizamos si ese riesgo en efecto ha dañado algún bien protegido penalmente se concluye que es un riesgo insignificante un riesgo que no ha ocasionado algún tipo de daño teniendo en cuenta que el control social penal se aplica en última instancia en último momento podemos decir quizás que es una falta administrativa ¿no? que el conductor no respeta las a los pasajeros que se yo que le pueden poner una sanción administrativa una papeleta de tránsito perfecto pero ahí llevarlo a que sea una conducta con un resultado delictivo no es adecuado porque se presenta lo que se denomina un riesgo insignificante y lo que va a hacer es la anulación de la imputación objetiva y obviamente que esa acción no es típica seguidamente tenemos el principio de confianza ¿no? que es un tema sumamente debatido últimamente en los delitos contra la administración pública se presenta bastante esta situación donde normalmente los alcaldes delegan responsabilidad a sus subalternos ¿no? el alcalde cuando asume las funciones ¿qué es lo que hace? se ha visto en la práctica que algunos alcaldes emiten sus resoluciones delegando facultades a su gerente general a su gerente administrativo al jefe logística con la finalidad que pueda por ejemplo firmar contratos de adjudicación ¿no? establece los pagos respectivos en una obra determinada entonces en algunos casos ¿qué dicen los alcaldes? ¿saben qué? yo no tengo ningún tipo de responsabilidad porque al delegar esa función de supervisión y enviarme a mí la documentación yo entiendo que gerente administrativo gerente municipal está realizando debidamente sus funciones y lo único que hago yo como alcalde es confiar en el trabajo que están haciendo mis subalternos con la finalidad que yo pueda firmar la resolución respectiva en base a los informes que me están emitiendo ¿no? y si uno analiza un poco más se va a dar cuenta que los altos funcionarios tienen asesores tienen personas que se dedican a analizar documentos a presentar informes y de acuerdo a esos informes el alto funcionario lo que hace es emitir la resolución respectiva ¿no? si uno analiza y dice bueno en efecto pues sucede eso en efecto acá podemos hablar de principio de confianza porque el alto funcionario público no se abastece pues de supervisar la función de cada uno cada uno tiene su responsabilidad lo que llama ¿no? cada uno tiene su rol cada uno tiene sus funciones sin embargo ya la Corte Suprema también en los casos de los alcaldes ha establecido en principio por más que el alcalde trata de delegar funciones pero el alcalde como alto funcionario y como titular del pliego tiene también la potestad y la obligación de supervisar al menos a sus subordinados que son más próximos gerente general gerente administrativo gerente logístico donde él luego de supervisar y ver que en efecto ellos cumplen debidamente sus funciones puede emitir la resolución que corresponda no basta con que el alcalde señale yo emití la resolución porque el gerente municipal me indicó en un informe X que todo estaba correcto sino también tiene que primar la discrecionalidad la el profesionalismo la experiencia y el conocimiento que debe tener el alcalde respecto a ciertos puntos que va a emitir la resolución entonces otra cosa distinta es por ejemplo en el caso de la excongresista Elsa Canchaya Sánchez en el caso de la congresista Elsa Canchaya Sánchez se le atribuyó la comisión de un delito porque propuso como asesora de su despacho a una persona que trabajaba en su domicilio pero en realidad no cumplían por los requisitos y peor aún no iba a trabajar en el congreso sino trabajaba en el domicilio de la excongresista entonces ella que decía la persona quien tenía que supervisar si cumplía o no los requisitos tiene que ser y ha tenido que ser el jefe de recursos humanos del congreso de la república entonces ¿qué hizo la fiscalía? la fiscalía también involucró al jefe de recursos humanos del congreso de la república ¿qué dijo el poder judicial? la corte suprema el jefe de recursos humanos actúa bajo el principio de confianza porque en el caso de los congresistas los congresistas tienen la posibilidad de designar a un personal de confianza viendo si cumple o no las especificaciones para su designación no es que el congresista tiene la posibilidad de proponer a cualquier persona sin cotejar antes de sin efecto cumple mínimamente las exigencias para ese puesto entonces el jefe de recursos humanos al ser una propuesta de una congresista inicialmente admite el pedido y después ya hace el control posterior de los requisitos que ha presentado la el personal que ha sido propuesto entonces la corte suprema dijo en efecto en esta situación quien actúa como bajo los efectos de principio de confianza es el jefe de recursos humanos pensando en que la propuesta planteada por un excongresista o por un congresista en esa época cumpla mínimamente los requisitos después el jefe de recursos humanos como con un efecto sucedió cotejó que no cumplían los requisitos mínimamente dejó establecido que en estos casos se presenta el principio de confianza excluyó de una responsabilidad penal al jefe de recursos humanos bajo esta figura que se denomina el principio de confianza después la corte suprema en la casación 1092 2021 también declaró fundada ¿qué cosa? una excepción de improcedencia de acción en el siguiente caso en un matrimonio el esposo que trabajaba en en alto cargo en el ministerio de economía y finanzas es involucrado con otra persona por delito de lavado de activos por unos temas ilícitos que habían realizado en efecto a esta persona al esposo se involucra un proceso de lavado de activos y a la esposa también se le involucra ¿por qué? porque el esposo había recibido de otra persona en un depósito bancario la suma de más o menos setecientos mil soles la fiscalía dice que esos siete mil soles eran productos de actos ilícitos se bancarrizó los setecientos mil soles está acreditado que en efecto fue a la cuenta del esposo antes de estos hechos la sociedad conyugal había adquirido un departamento con un crédito hipotecario por un tiempo determinado que pagaba mensualmente también un monto que se establecía en el crédito hipotecario ahí no hay ningún problema porque ellos sacaron o compraron el departamento con un crédito hipotecario a un tiempo determinado bien después de unos años sucede este problema que les estoy indicando este proceso penal que tiene el esposo al esposo le depositan setecientos mil soles a su cuenta el esposo de los setecientos mil saca cuatrocientos mil ¿por qué cuatrocientos mil? porque se debía cuatrocientos mil para que pague al banco el crédito hipotecario que habían solicitado entonces el esposo va y cancela la deuda hipotecaria cuando cancela la deuda obviamente ya hay una disposición donde el banco dice sabe que la deuda ha sido cancelada se levanta el embargo y el inmueble pasa a nombre de la sociedad conyugal ¿qué hace el esposo? con la esposa se ponen de acuerdo y establecen la separación de bienes y en la separación de bienes ese departamento pasa completamente a propiedad de la esposa ¿qué dice la fiscalía? a ver un momento la esposa ha ayudado a lavar los setecientos mil o parte de los setecientos mil porque con esos con ese monto se ha cancelado el crédito hipotecario y ha ayudado a su esposo a lavar estos montos de procedencia ilícita con la finalidad de cancelar todo el la deuda hipotecaria en efecto sucedió así los jueces de primera y segunda instancia establecieron que no se cumple el principio de confianza porque la esposa mínimamente ha tenido que conocer las actividades del esposo y la corte suprema podemos o no estar de acuerdo en esta casación diez noventa y dos dos mil veintiuno nacional señala algo que aplicando el principio de confianza señala lo siguiente que la esposa actuó bajo la creencia que las actividades que realizaba el esposo estaban dentro de lo permitido el hecho dice la corte suprema que el esposo haya realizado actos ilícitos no deben involucrar a ella porque ella confió en que los fondos con que se han pagado o con que se pagó el crédito hipotecario era de procedencia lícita motivo por el cual la corte suprema dice que la esposa y también ya hay otras casaciones ¿no? esto no es relacionado al único tema a la otra casación que está relacionado a este tema es la casación trece cero siete dos mil diecinueve nacional que también involucran a la esposa del del acusado que le había depositado los setecientos mil soles a esta persona y la misma tónica la corte suprema dice que se presenta el principio de confianza y por tanto no podemos imputar objetivamente el delito de lavado de activos habría que uno preguntarse si eso es correcto ¿no? habría que establecer si en efecto cuando se presenta este tipo de sucesos en una sociedad conyugal la esposa prima facie no puede al menos tener conocimiento de las actividades que realiza el esposo quizás en algunos casos se presenta pero yo me pregunto el hecho de que el esposo pague una cuenta de cuatrocientos mil soles que no es un monto ínfimo mínimamente uno se pregunta y dice ¿de dónde ha sacado ese monto? ¿no? para que pagues todo el crédito hipotecario que uno tiene yo tengo un crédito hipotecario de una vivienda que me he comprado si mi esposa me dice voy a pagar mínimamente ella trabaja en el sector público mínimamente yo tengo que preguntarle bueno está bien ¿vas a pagar la deuda el crédito hipotecario de dónde ha sacado los fondos? ¿siendo funcionario público o funcionario pública? ¿no? porque después va a haber este cuestionamiento la esposa si bien es cierto no se desempeñaba en la actividad pública pero el esposo al ser tener un alto cargo en el ministerio de economía y finanzas saca de su cuenta 700 perdón 400 mil soles y cancela el crédito hipotecario pero en fin lo cierto es que con esta casación 1092 2021 nacional la Corte Suprema dice que en estos casos de principio de confianza la esposa no tenía la posibilidad mínima de imaginarse que los fondos que utilizó su esposo eran de procedencia ilícita por tanto actó bajo el principio de confianza entonces no se presenta lo que es la imputación objetiva el otro caso de imputación de principio de confianza podemos hablar quizás es un tema que ya ustedes lo conocen el caso Magali Medina ¿no? la Corte Suprema estableció también y desarrolló ahí el principio de confianza cuando se presenta este tema de Magali Medina con el futbolista Paolo Guerrero que dice ella señala y echa responsabilidad al personal que el personal que tenía su carro le había dado la información que el personal tenía que cotejar porque ella solamente daba la información ¿no? por tanto ella actuó bajo el principio de confianza creyendo en la buena en el buen trabajo de su personal en la información que le autorreaba respecto a el futbolista sin embargo la Corte Suprema establece en el fundamento siete hace un desarrollo en que consiste el principio de confianza y le dice a Magali Medina que una persona debe mostrar diligencia al momento de la verificación de la información esto es no es que solamente va a recibir la información de su personal sin realizar la contrastación respectiva lo que debe hacer mínimamente es cotejar esa información y eso es lo que no ha mostrado en este caso Magali Medina no ha mostrado una diligencia de verificación de información además la Corte Suprema le dice ha debido de proporcionar los medios necesarios a quien tenía esto es ha debido de solicitar a las personas que tenía bajo su ordenación de dónde han obtenido esa información y la forma cómo han obtenido esa información y si esa información es cierta no lo ha hecho y por tanto ella no puede alegar que actó bajo el principio de confianza ojo no es que uno va a decir sabes que yo actúe bajo el principio de confianza porque tengo a estas personas bajo mi supervisión hay que tener en cuenta que el hecho de que nosotros podamos establecer podamos determinar que una persona actúa bajo el principio de confianza no es solamente en que recibí la información y como proviene de una persona X se entiende que ha actuado de buena fe se entiende que ha actuado bajo las reglas las funciones que establece la norma no solamente basta eso sino el que va a realizar esa acción tiene que tener mínimamente una obligación de cotejo una obligación de supervisión respecto al trabajo que hace sus subordinados porque si no imagínense si nosotros admitimos el principio de confianza de los altos cargos públicos ningún alto funcionario público sería pasible de una sanción penal porque lógicamente los altos funcionarios públicos lo que hacen es delegar responsabilidades establecer que emitan informes y ellos en efecto en base a toda esa información emiten la resolución respectiva no podemos nosotros así en términos generales establecer que estas personas que ocupan altos cargos públicos han actuado de acuerdo a el asesor los asesores o los informes que han emitido y que ha recibido y él confiaba en que esos informes estaban redactados de forma adecuada no se analiza cada caso en concreto se analiza cuál es la función cuál es la responsabilidad que tiene el alto funcionario público porque como alto funcionario público es la máxima autoridad en esa institución y tiene las funciones quizás mucho mayor de sus coordinados funciones y obligaciones en el recurso de casación 2026 2021 San Martín una una madre gestante llega a un hospital se le con contracciones se le hace el examen respectivo y se determina que en efecto está próximo al parto se le hace todos los exámenes y el examen el resultado de los exámenes sale cuando el médico que inicialmente le atendió ya no estaba de turno sino ingresa otro médico este médico ve los resultados y simplemente determina que se haga un seguimiento cada cada hora después de un tiempo la madre comienza a tener dolores intensos se realiza la intervención y el niño había muerto el examen determinó que el niño se había se había asfixiado no fue atendido en el momento oportuno y como tal no le realizaron el parto adecuado el producto de esa ineficiencia es que falleció el niño el médico de turno indicó que en efecto estableció algunos mecanismos a sus subordinados enfermera obstetra y personal técnico ellos han tenido decir el médico que darme la información de la salud de la gestante la corte suprema en este recurso de casación 2026 2021 establece que el médico tiene la obligación teniendo ya los resultados de laboratorio donde se establecía ya el trabajo de parto sin embargo este médico no actuó debidamente y por tanto declara infundada su recurso de casación en respecto a una sentencia que lo habían condenado por homicidio o homicidio culposo homicidio donde también ahí la corte suprema desarrolla desde cuando se establece la vida dependiente e independiente y finalmente la corte suprema dice desde el momento que se produzca el trabajo de parto ya podemos hablar de vida independiente esto es que existe el delito de homicidio el otro elemento que también se presenta cuando se decide alunar la imputación objetiva es la prohibición de regreso ¿no? esto es no se puede responsabilizar a una persona por un acto ilícito que haya causado o haya favorecido en su comisión cuando esta persona ha realizado conductas inocuas esto es conductas neutrales si esta persona cumplió debidamente sus funciones sus roles y este acto ha favorecido a la comisión por otras personas ha favorecido que otras personas cometan un ilícito penal entonces la comisión de este ilícito penal realizado por otras personas no puede ser asumida por este sujeto que ha actuado de forma neutral ¿no? y ahí tenemos el caso último o no tan último que la Corte Suprema ha emitido la casación 526 2022 donde establece que en los actos neutrales no genera ningún tipo de responsabilidad penal porque ha actuado dentro de este error no ha ocasionado peligro o el peligro socialmente es aceptado ¿no? se trata de un abogado que estableció informes respecto a que si se puede o no firmar un contrato con una empresa determinada ¿no? una institución del estado iba a firmar un contrato por una obra por montos bastante elevados y en eso la Contraloría observa esa esa ese contrato y dice ¿sabe qué? no pueden firmar el contrato porque existe alguna falencia entonces esta institución pública ¿qué hace? contrata los servicios de un prestigioso abogado y le indica ¿sabe qué? la Contraloría ha observado este procedimiento y yo solicito que usted emita un informe con el prestigio que usted tiene que emite un informe indicando si en efecto se cumple lo que dice la Contraloría General de la República o en su defecto si existe alguna deficiencia en el procedimiento el abogado emite un informe y dice que él no ve ningún tipo de irregularidad ¿no? emite un informe amplio pero en síntesis dice eso en base a este informe es que los funcionarios públicos firman el contrato al firmar el contrato la fiscalía dice sabe que los funcionarios que han firmado el contrato están involucrados por delito de colusión y el abogado que ha apoyado para que firme el contrato a pesar que había las observaciones de la Contraloría General de la República lo involucran como cómplice primer entonces la Corte Suprema dice a ver vamos a analizar esta situación desde un punto de vista de la imputación objetiva en principio vamos a ver si el imputado quien se desempeña como abogado ha realizado algún acto que aumente riesgo permitido la Corte Suprema dice acto conforme a su rol ¿cuál es su rol? consultor se se limitó a responder la las preguntas por el cual fue contratado él acto bajo la función de abogado a él le habían contratado como consultor para que realice algunos estudios técnicos respecto a una observación que tenía una la Contraloría General de la República a su sapiencia a sus conocimientos el abogado emitió un informe indicando que a su modo de ver no había ningún tipo de irregularidad y expresamente dice la Corte Suprema el abogado no indicó que se firme sino tampoco le habían preguntado sino le indicaron si él veía en este procedimiento algún tipo de irregularidad no compartió la posición de la Contraloría General de la República y por tanto emite ese informe por ese informe es que le involucra en un proceso penal y la Corte Suprema dice ese es un acto neutral eso es un acto que está en el desempeño de su rol ¿cuál es su rol? consultor ¿cuál es su rol? abogado por tanto revoca las decisiones tanto de primera y segunda instancia y declara fundada la excepción de improcedencia de acción porque sostiene la Corte Suprema acá se presenta lo que se denomina la prohibición de regreso el hecho que haya emitido un informe y con este informe algunos funcionarios públicos hayan cometido algún ilícito penal no puede involucrar al que emitió el informe a a una responsabilidad penal porque lo único que ha hecho él es cumplir su rol ¿cuál es su rol? emitir lo que se denomina un informe legal ¿bien? eso es lo que dice esta casación que los invito que lean es sumamente importante porque desarrolla también algunos aspectos de imputación objetiva la casación cinco veintiséis dos mil veintidós suprema después de la corona suprema también estableció un caso donde un grupo de personas ingresa a una embarcación que está anclado en la ciudad de Chimbote comienzan a despojar y sacarle a todas las personas que estaban ahí y deciden llevarse la embarcación minutos después ¿qué hace? llega con una lancha dos personas y uno de ellos es el que se llama el patrón de la embarcación el conductor y comienza a manejar la embarcación producto de eso ya se había realizado la denuncia respecto a esta situación y la policía interviene y encuentra un grupo de personas dentro de esto al conductor de la embarcación el conductor de la embarcación dice yo conozco a uno de los involucrados desde hace mucho tiempo y un día antes de los hechos me había contratado para que yo pueda manejar una embarcación porque yo soy especialista en eso y yo me dedico a eso se llama el patrón de embarcación entonces coincidimos en el precio quedamos en que él me iba a recoger con una lancha y me iba a llevar a la embarcación para que yo pueda después manejar la embarcación y en efecto sucedió y la Corte Suprema dice en efecto todo lo que ha narrado el acusado está debidamente acreditado por tanto esta persona que realizó el manejo de la embarcación fue trasladado en una lancha después que ya un grupo de personas habían llevado la embarcación margarita la Corte Suprema en el recurso de nulidad dieciséis cuarenta y cinco dos mil dieciocho santa señala que el hecho que el acusado haya desempeñado la función su rol de patrón o conductor de la embarcación no podemos nosotros imputar objetivamente por actos que han realizado otras personas las otras personas si habrían cometido algún listo penal pero el rol fundamental del acusado se limitó a cumplir ese rol cuál es conducir una embarcación porque previamente había existido un acuerdo lícito de parte de este acusado con otra persona bien y por último tenemos lo que se llama la imputación a la víctima ¿no? la autoexposición a riesgo por parte de la víctima no puede ser pues atribuido al agente o al sujeto activo siempre y cuando este último haya actuado de la forma correcta el hecho que una persona y sucede varias veces el hecho que una persona no respete las señales de tránsito no cruce una vía no permitida cruce una autopista cuando está prohibido no se puede si es que se produce el atropello y la muerte de la víctima imputar penalmente esa ese hecho al conductor del vehículo siempre y cuando el conductor del vehículo haya respetado los límites de velocidad haya conducido sin algún tipo de efectos del alcohol o la droga entonces esa ese hecho no se le puede imputar objetivamente al conductor o el hecho de que hay personas que ofrecen el otorgamiento de visa a cambio de un monto determinado y después cuando se determina que la visa es falsa esta persona que ha solicitado ilícitamente esos servicios después no puede imputar o no puede denunciar por el delito de estafa me ha estafado porque yo le he pagado cinco mil dólares para que me consiga una visa pero resulta que me entrego una visa falsa entonces el estado no protege a esta persona porque la víctima entre comillas en estos casos penalmente no es víctima porque ella sabe que la visa no se no se obtiene de esa forma la visa se obtiene cuando vas a la institución respectiva pagas los las obligaciones realizas la entrevista y después de todo ese procedimiento te otorgan la visa pero si vas a pagar a una tercera persona con la la creencia que te van a otorgar la visa y después no te otorgarán no le pidas a derecho penal que te proteja cuando tú has realizado actos ilícitos en fin en síntesis es lo que yo les puedo decir lo que es la imputación objetiva lo que son los elementos que anulan la imputación objetiva si tienen alguna pregunta quizás podemos ampliar algunos temas que se han tratado muchas gracias por su atención y disculpen que no se ha podido proyectar los PPTs pero si se ha enviado a la al organizador con la finalidad que pueda que pueda ustedes tener a la mano las casaciones que ahí se indican y puedan leer ampliamente gracias muchísimas gracias doctor por su ponencia en primer lugar es tuve un problema en primer lugar agradecer su participación y en segundo lugar pedir disculpas al público tanto como usted por un inconveniente que hubo por un mal elemento que entró a la sala de Zoom salvo que no hemos intentado controlar las más sinceras disculpas por parte del equipo de Proyecto Cero así mismo invitar a los doctores si tienen alguna pregunta este es el momento como bien el doctor William lo ha asimilado sí sí doctor Ramiro si puede activar su audio por favor buenas noches buenas noches estimado doctor excelente su ponencia tengo una una pregunta en cuanto yo tengo un ejemplo yo tengo un amiguito que que me dice Ramiro préstame tu cuenta porque me van a hacer un depósito y siempre siempre le he prestado mi cuenta pero resulta que los depósitos diga son de 20 dólares 10 dólares 50 dólares que que lógicamente no son eh dineros que de pronto se sospecha que tiene un origen ilícito ¿no? pero resulta que esta persona ha estado eh pidiendo dinero para no publicar fotos de tal o cual persona entonces en este sentido yo expongo indicando que que Ramiro masa por el principio de confianza que tener que tengo con mi amigo yo le presto mi cuenta cuyos montos lógicamente son de 20 50 dólares y que no se convertirían en montos injustificados o inusuales que sean de control de la unidad de lavados pero resulta como vuelvo y repito eh han sido producto de de un del resulto delito ilícito como es delitos sexuales o delitos que amenazan contra la intimidad humana eh de la persona eh aplicaría el principio de confianza siendo que es mi amigo yo le presto y siempre le he prestado y nunca hemos tenido problemas o siento o también se aplicaría eh los el principio de de no regreso los principios aplicaría o sería también mi conducta eh objetivamente imputable aun cuando yo no sabía eh el origen de de esos repósitos que le hacían a mi buen amigo esa es la pregunta estimado doctor bien habría ahí que tener en cuenta varios aspectos en primer lugar el tiempo o la 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 confianza que uno tiene con respecto a la persona que le ha prestado su cuenta ¿no? porque ¿qué pasa si es una persona que recién conoces? ¿no? pero pongamos que sea un amigo pues de infancia ya pongamos que sea un amigo de confianza y es de confianza porque lo conoce bastante tiempo y habría que ver también la la cantidad de de digamos así de veces cuántas veces usted le ha facilitado su cuenta para que se realice esos depósitos entonces si son digamos pocas veces se presenta esto lo que se denomina un amigo de bastantes años que lo conoce ahí podríamos nosotros aplicar lo que es la prohibición de regreso no pueden imputarte un hecho por actos que tú actuando de buena fe otras personas cometan algún ilícito penal pero ojo ahí podemos aplicar este principio solamente analizando esos aspectos pero qué pasa si es una persona que lo conoce recién hace un mes o hace dos semanas tres semanas uno se pregunta y dice qué confianza podemos hablar de una persona que conoce poco tiempo y siendo la cuenta de una persona porque uno ya pues tiene conocimiento por los medios de comunicación que se presentan casos donde te solicitan tu número de cuenta y lo clásico que uno dice es bueno tengo problemas en mi cuenta porque la sunat porque estoy en infocor porque está bloqueado qué sé yo si no es una persona que en efecto es de confianza ahí creo yo que no podemos aplicar algunos elementos para anular la imputación objetiva y si se presenta ahí ya podríamos hablar pues un dolo eventual quizás de la complicidad de la cooperación qué sé yo pero a mi modo habría que analizar esos dos casos si es una persona de confianza que lo conozco bastante tiempo yo actúo de buena fe he prestado tres o cuatro veces y no tengo ningún inconveniente cuando ya percaté que este depósito era frecuente entonces yo advertí y dije ¿sabes qué? ya no ya no te presto porque veo que hay depósitos frecuentes de distintos lugares entonces hay algo sospechoso ¿sabes qué? yo no te doy más mi número de cuenta y no deposites esas acciones también se analiza al momento de resolver un caso determinado ¿bien? Gracias estimado doctor de nada señor muchas gracias doctor primero consultarle si está de acuerdo el tiempo porque hay una pregunta que han hecho por el chat si es que se la puedo leer o ya es para ir finalizando sí señor que sea la última por favor porque yo a las ocho tengo clase en la universidad y acá tengo que trasladarme a mi domicilio ya ok doctor entonces porque me he extendido mucho sí concluimos entonces permítanme un momento para presentar un pequeño video de su reconocimiento para ella para ella terminar será un minuto nada más sí no hay problema 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 realmente doctor reiterando el agradecimiento y muchas gracias esperamos sanarlo nuevamente con nosotros agradeciendo a ustedes la invitación y estoy a su disposición buenas noches con todos buenas doctor